Bueno, pide concierto, arriba, arriba, vamos a bailar un poquito, ambiente, arriba, 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 vamos que están los bravos, vamos, a caballo, regalado, no va a ser, no va a ser, no va a ser. No va a ser. No va a ser. No va a ser. No va a ser lo que voy a contar. Para poder hablar. Perdón las líneas una y otra vez. Y ahora cuando es cierto ya no sé cómo hacer Estaba caminando sin preocupación Una tardecita de mucho calor Ella me va a hacer algo y no se ve Y de repente, de repente contigo no sé La vida me regaló, prendiéndose solo Y ahora lo conservo como un hijo de la oro Y ahí quedaste dentro de mi corazón La banda cual es acá, hasta el día de hoy No vas a creer lo que voy a contar No vas a creer lo que voy a contar No vas a creer lo que voy a contar Prepara tus oídos porque vas a privar Tuve una ambición, una alucinación A causa del estadio y de toda esta represión Y expresó en la ciudad, descubrí la verdad De tanta hipocresía que guarda la humanidad Miré alrededor, vueltas de moletón Y arme terribles pesa para sentirme mejor Así que no vas a creer en lo que voy a contar Lo que voy a contar Lo que voy a contar No vas a creer en lo que voy a contar 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 Para poder hacer La vida me regaló Un precio de oro Y ahora lo conservó Y ahí quedó este centro de mi corazón La baragua le paga Hasta el día de hoy No vas a creer en lo que voy a contar Un poco ahí con el estadio Muchas gracias a todos Por la fuerza Gracias por parar Y bajar un poquito ahí también No vas a creer en lo que voy a contar Por la fuerza No vas a creer en lo que voy a contar Gracias a todos y muchas gracias.